Hola, reinas. Somos Claudia y Virginia, dos hermanas mellizas de Linares y ambas lesbianas. Os llamamos porque queremos que vengáis a Linares a hacer aquí la revolución. Me encanta que nos hayáis llamado para hacer una revolución en Linares. La vida LGTB en Linares es inexistente. ¡Bravo! ¡Atención, Linares! Las reinas han llegado a su ciudad. Mucha purpurina. No puedo parar de mirarme al espejo. ¡Adiós! ¡Misión cumplida! ¡Hola! ¡Misión cumplida!